A quien tratamos de engañar, si la sangre llama mejor déjame soñar Ya no haga más drama, mamá déjeme caer, borracho en mi cama y no me quite la botella No ve que me duele el almazón, casi 22, corazón partido en dos Y aunque seca mi garganta, no se me quiebra la voz Hoy no creo en Dios, pero yo creo en mí y me comprometí al arte Porque así lo he decidido, más creo que estoy feliz Aunque ya no me crean, aunque sangre mis heridas, aunque aún me duelan Aunque siga pisando mis promesas con mis suelas, sé que no importa el camino Pero sí, porque peleas así que no me veas mal, no es que sea un ingrato Es porque vengo cargando con dudas de hace rato Pues no recuerdo cuando te firmé algún contrato Y vendí mi libertad por la comida en un plato Y así fuiste tú la raíz del efisema Duele darse cuenta de que tú eras el problema Oye, no es que yo quiera tocar el tema Viene a la primera, que no era tu lema Tú de amor y sus tragedias, de la vida y sus comedias Y yo con esta duda de sentir que vivo a medias el tiempo malgastado Dime cómo lo remedias Tu viste todo en tus manos y escogiste las miserias ¿Aún querés saberlo todo? Bien, entonces dime, dónde esté ese verso que nunca se escribe Yo sé bien que todos buscan liberarse Amar a alguien pero sin tener que andarse Más sé bien que el fin es encontrarse Que buscar algo en alguien al final es engañarse Y que no queda más que tan solo conformarse Sé que aceptar algún error es entender no doblegarse En mi ventana, gotas de cristal que se resbalan Parece ser otro día por la mañana Pero no lo es, no es igual a la anterior Al abrir los ojos dije, ojalá que hoy sea mejor Yo